Bueno y en otro tema, esta mañana el presidente Gabriel Boric recibió el informe de la comisión de expertos que analizaron la relación entre el Estado, las corporaciones y las fundaciones. En total son 46 medidas que lo que buscan es combatir la corrupción y cuidar la democracia. Daniel Tiers desde el Palacio de la Moneda nos cuenta más detalles. Dani, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Fueron 30 sesiones en 45 días, un trabajo intenso el que tuvo esta comisión que buscaba regular de mejor forma la relación entre las distintas instituciones con y sin fines de lucro, ONGs con el Estado de Chile. En un contexto de los casos fundaciones que hemos conocido, casos de transferencias del gobierno central a distintas fundaciones, pero también por parte de gobiernos regionales. De todo eso estuvo analizando el consejo que comenzó sus labores el 7 de julio pasado y ya en 45 días entrega entonces este informe al Ejecutivo con 46 medidas propuestas en 6 temas agrupados para poder avanzar precisamente en mejorar esta relación. Tienen que ver con un diagnóstico que, según han detallado, puede tener que ver con leyes, pero también con materias administrativas. Los agruparon en tipologías y distribución de las distintas instituciones privadas sin fines de lucro en Chile, las formas de relacionarse con el Estado, también la transparencia en organismos del Estado y registros relevantes sobre estas instituciones, transparencia activa, gobierno corporativo, sistemas de control, infracciones y sanciones y finalmente también seguimiento y monitoreo de medidas. Algo que detallaba precisamente María Jaraquemada, quien presidió esta comisión, la importancia de ir haciendo seguimiento a estas medidas y también ir ajustándolas en el tiempo, porque han existido, decía comisiones previamente, pero este trabajo debe ir siguiéndose en el tiempo y también deben ir ajustándose las normativas precisamente en línea con evitar que situaciones de corrupción puedan ir dándose a medida que va avanzando el tiempo. El presidente de la República abordó de qué se tratan estas medidas y la importancia que tienen en un contexto como el que hemos conocido en las últimas semanas, los últimos meses, en los cuales ha estado en el ojo del huracán esta serie de transferencias que se han hecho, como decíamos, por parte del gobierno central, pero también por parte de los gobiernos regionales. Revisemos las declaraciones del presidente hace algunos minutos aquí en el Palacio de la Moneda. Las acciones que dieron paso o que generaron esta preocupación están siendo investigadas y no me cabe ninguna duda que con el buen funcionamiento de las instituciones se va a llegar al fondo y se debe sancionar con rigurosidad a quienes han sido responsables de ellas, sean del color político que sean, sean del gobierno central o de gobiernos regionales, sean de este gobierno o de gobiernos anteriores. Actos impropios o derechamente corruptos no siempre pueden evitarse, pero la forma en cómo reaccionamos sí puede hacer la diferencia. Y como gobierno, creo que hemos actuado de manera enérgica para enfrentar estas situaciones. Hay abordando también el presidente los hechos que hemos conocido en las últimas semanas respecto a estas distintas transferencias de fondos que han significado diversas salidas de funcionarios públicos y que generó también finalmente la presión para que saliera el ministro Giorgio Jackson en medio del bullado caso Convenios que destapó una serie de otras transferencias donde había al menos irregularidades y hasta ahora también se está investigando por parte del Ministerio Público la posibilidad de delitos con querellas ya por parte del Consejo de Defensa del Estado al menos en el caso Convenios y que se ha anunciado que se presentaría también respecto al caso Lencería conocido así, verdad, por la transferencia de fondos en la región del Bío Bío desde la gobernación a la Fundación ENTI. Parte de lo que se ha visto en la última jornada donde también el ministro secretario general de la Presidencia abordó esta serie de propuestas que se han hecho por parte de esta comisión donde también decía lo que viene ahora es una semana de poder ir revisando cada una de estas iniciativas y poder determinar en el plazo de una semana si es que hay algunas que corresponden a proyectos de ley que deben presentarse en el Congreso de los cuales esperan apoyo transversal de los distintos parlamentarios para poder evitar que situaciones como esta se puedan repetir pero también hay algún tipo de modificación administrativa que tendría que revisarse en cada caso que conviene hacer si es que por medio de un proyecto de ley otras son algún tipo de modificación administrativa de todo eso van a estar revisando esta semana y ya dentro de la próxima deberían estar ya pudiendo proceder con aquello. Revisemos las declaraciones del ministro Álvaro Elizalde respecto a esta materia Son 46 medidas que vamos a obviamente estudiar en estos días y en el transcurso de una semana vamos a proponer la manera específica en la cual se van a implementar estas medidas porque aquí hay medidas de carácter administrativa otras de carácter legal hay proyectos actualmente en tramitación respecto a los cuales vamos a presentar indicaciones hay nuevos proyectos de ley que se van a presentar también en tramitación al Congreso Nacional y esperamos contar con un apoyo transversal de todos los sectores políticos para sacar adelante esta agenda a la brevedad posible una agenda comprometida con la probidad y con la transparencia y que sin duda nos va a permitir dar un paso muy importante para el fortalecimiento de nuestras instituciones Bueno, algunas de ellas incorporar normas de incompatibilidades para relaciones de pareja que no estén formalizadas de hijos en común también más atribuciones para contraloría y en términos generales una ley que regule las transferencias de dineros entre las distintas organizaciones con y sin fines de lucro y el Estado parte de lo que se ha entregado en estas 46 propuestas que como decíamos el gobierno va a tener que revisar dentro de los próximos días para poder determinar de qué manera se procede con aquello si es que pasan finalmente algunas de ellas al Congreso y otras si es que se implementan directamente como en forma administrativa parte de lo que se ha visto esta última jornada respecto a aquello donde está por supuesto puesto en duda verdad el cómo se han hecho estas transferencias de fondos en muchos de esos casos y por lo mismo se planteaba por parte de algunas de las autoridades esta jornada que en caso de que hubieran existido estas medidas probablemente algunas de esas situaciones no se habrían generado decía así María Jarequemada que uno de los temas relevantes es considerar que nunca se va a poder eliminar por completo la posibilidad de corrupción pero si al menos se ponen ciertas cortapisas para evitar que casos como estos se vuelvan a repetir de eso por supuesto vamos a seguir muy atentos dentro de los próximos días para ver cómo se procede por medio de los proyectos de ley y también por vía administrativa y que antes de un mal proceder se sepa que los ojos están puestos en estos contratos para pensarlo dos veces si es que alguien quiere por supuesto cometer estos ilícitos muchas gracias Daniel buenas tardes gracias Daniel gracias Daniel gracias a todos gracias a todos